Muy buenos días. ADN Sostenible, un nuevo enfoque de los negocios responsables, es presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable. Hoy en Cumbaya, empezamos con actualidad. El acceso a herramientas digitales se ha vuelto más crucial que nunca para los estudiantes latinoamericanos. Sin embargo, la brecha entre países sigue latente. Mientras que un 91% de los estudiantes residentes en Brasil posee una conexión a internet, en Ecuador el 70% de los alumnos no tiene acceso. Por otro lado, únicamente el 61% de los estudiantes de América Latina cuentan con una computadora. Y en cuanto al acceso a herramientas de software educativo, el promedio regional es de 30% de los estudiantes. En buenas prácticas, sección auspiciada por UNASEM, Unilever crea un fondo de mil millones de euros que serán invertidos en un periodo de 10 años para lograr que toda su producción sea carbono neutro para 2039, es decir, 11 años antes de lo previsto en el Acuerdo de París. Esta iniciativa es parte de su nuevo compromiso para luchar contra el cambio climático, proteger y regenerar la naturaleza y conservar los recursos para las generaciones futuras. En ranking, la proveedora global de datos Refinitiv presentó su Índice de Diversidad e Inclusión, que reconoce a las empresas que lideran el campo para incorporar la diversidad y la inclusión en sus estrategias y prácticas comerciales. En su cuarta edición, se midió el rendimiento de 7.000 compañías en el mundo. Accenture se lleva la primera posición con un puntaje de 85,5, seguido de Diageo. En vida sostenible, la Fundación Jocotoco, en colaboración con varios socios estratégicos, lanzó la campaña internacional Save the Chocó, que intenta recaudar 5 millones de dólares en 5 semanas para conservar 23.000 hectáreas de este bosque tropical. El Chocó ecuatoriano es uno de los bosques más amenazados del planeta. Con la campaña Save the Chocó, queremos recaudar 5 millones de dólares para salvar el último gran bosco de Chocó de Ecuador. Dona en jocotoco.org y síguenos en nuestras redes sociales. Juntos podemos salvar el Chocó. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable. Hoy en Cumbaya, hasta una próxima entrega de ADN Sostenible.